Bien, acá estamos con la luz del día y esta es una goma en la cual tenemos una higisomática que es lo que más brilla pero bueno, lo vamos a llevar un poquito hacia la luz artificial ahí va pasando el tren porque siempre está con... no aparece la imaginación se siente el ruido de... la bocina del tren pero bueno lo importante es acá esto ya lo hago el ojo de la goma bueno ahí está bien visto bien bien la luz para los amigos de YouTube y será hasta otro video si Dios quiere en direcciones ópticas vamos a dejar con lo que sería acá el ojito ahí visto de costado visto del otro costado visto del otro costado visto de abajo visto de arriba y ahí está y será y será hasta... otro video de la goma de la goma de la goma de la goma ahí da la goma ¡Ay!